Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de 12 y 5 Podcast agradecido con el altísimo el cual nos permite conectar nuevamente con cada uno de ustedes y a la vez complacido de poder comunicar para cada uno de ustedes así que ahorrando tiempo, ¿qué tal si comenzamos? Programa de opinión creado en el formato podcast para desarrollar tópicos del interés comunal y brindar información veraz sobre los hechos de actualidad Esto es 12 y 5 Podcast Luego de haber dado nuestra entrada formal con este leve error, perdón decirles que honestamente estoy feliz, contento de volver a conectar nuevamente a través de este espacio Siempre es un placer compartir con ustedes, siempre es algo bonito sostener un vínculo con cada uno de ustedes Aunque tal vez no compartamos las mismas opiniones ni tengamos el mismo foco a cuanto a las expectativas pero a pesar de ello yo sé reconocer que es algo hermoso poder tener discrepancia porque que horrible sería el mundo si todos pensáramos igual Así que agradecerle su presencia, decirle que al final del día todo lo que realizo es para cada uno de ustedes Todo lo que se hace en este canal es con el fin de agradar a usted que me está viendo y contar con su presencia acá es un regocijo para mí Así que ahora sí, ¿qué tal si comenzamos? Sígueme en Instagram como geodavid25 El tópico de esta semana es en consecuencia a un debate que se estuvo desarrollando a través de la comunidad del canal y la pregunta que se sostiene a través del tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es ¿Qué vale más? ¿La fama, el talento o el dinero? ¿Qué vale más? ¿La fama, el talento o el dinero? Ustedes a través de los comentarios pueden responder que consideran, que piensan ¿Qué vale más? ¿El dinero, la fama o el talento? Bueno, vamos a revisar la encuesta que yo estuve realizando a través de la comunidad del canal donde ahí más o menos me estuve viendo que quien salió vencedora ante la pregunta o quien salió airosa ante lo que se estaba preguntando fue Andrina Bravo La pregunta fue la siguiente ¿Cuál es la mejor voz del Ecuador? El interés inicial no era saber cuál usted consideraba que tenía mejor capacidad vocal o cuál era la que tenía mejor voz si no era ver una expectativa de lo que es comparar tres voces que sí son buenas pero una mejor que la otra hay que reconocer creo yo que si comparamos a la voz de Andrina Bravo ante la voz de Mar y Dayanara nos queda de ver pero no deja de ser una buena artista jamás devaluaría o desvirtuaría su trabajo jamás daría al menos lo que ella realiza como trabajo pero si ustedes mismos se dan el gusto de ir a ver las votaciones se dan cuenta que literalmente hay 24 comentarios de esos 24 comentarios posiblemente 1, 3, 4 bueno, de los 24 que hay posiblemente 3 se dividen entre Mar y Dayanara lo que me da a entender que muchas veces no es necesario tener talento o tener, vamos a decir, grandes capacidades en el dote comunicativo o en el dote artístico para ser más específico para poder conectar con el público lo que me retoma yo decir que muchas veces hay figuras que están en los medios que no tienen talento que no tienen grandes capacidades que sencillamente tienen algo que se llama carisma ellos son carismáticos han podido lograr algo que muchos talentos ¿verdad? no han logrado que es conectar con el público creo yo plenamente que vale más tener carisma que tener talento y a eso yo le llamaría tener fama a veces tener fama es más valioso que tener talento aunque hay personas que han tenido la fama a través del talento eso no se desvirtúa pero fíjense ustedes que si hacemos una comparativa entre la voz de Andrina Brau y la voz de Dayanara y de Mar no dejándola fuera del tema de conversación central nos queda de ver pero sin embargo el público la prefiere mucho más la prefiere por encima o por debajo sería la expresión correcta la prefiere mucho más que lo que preferiría como tal a Dayanara o Mar las comparativas nunca son buenas pero a veces el marco estadístico nos revela ciertas cosas y ese es el interés de esta conversación para dirigir la plática de hoy yo hice varias preguntas y son las siguientes ¿puede una persona posicionarse en los medios televisivos sin tener talento? bajo mi percepción sí tenemos muchos talentos hueso yo no sabía que así era que se le llamaba a los talentos que son insípidos bueno ni talento le diría yo sino a las figuras insípidas que no tienen talento y simplemente relucen por tener un buen físico por tener un buen rostro por haberse acostado con un productor por la prostitución en la televisión es algo que todos los días se desarrolla es un mal verdaderamente lo es pero tenemos que ser consciente de ello ¿verdad? y es lamentable es de decir es lamentable pero es una realidad entonces tenemos a veces ciertas figuras en la televisión que no tienen talento pero sí tienen carisma y muchas veces ni carisma tienen y simplemente son puestos porque ay porque él es el hijo de tal porque él es amigo de tal perencejo porque porque él le agrada bien a Juan no estoy diciendo que un sueño mejor y otra pregunta es ¿qué prefieres? fama talento dinero yo creo plenamente que el talento te puede posicionar para tú tener fama o sea a través del talento tú puedes obtener fama marico hubo una introducción horrible algunas figuras públicas no son figuras públicas no porque tengan un talento sino porque tienen dinero perdón tenemos a Georgina que es la esposa de Cristiano Ronaldo genuinamente es una mujer con con un dote vamos a decir intelectual bastante grande para los negocios yo la considero una empresaria genuinamente no quiero desvirtuar ese hecho pero no considero yo que ella tenga un talento ella no canta ella no baila no hace nada que tenga que ver con el arte pero sin embargo es una figura pública por su extravagante estilo de vida de igual forma están las 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 Kardashian o sea Kim Kardashian Kylie Jenner Khloe Kardashian dije Kyler ya o sea están estas mujeres que propiamente perdón no tienen ningún talento y simplemente son figuras públicas son rostros reconocidos por su estilo de vida por sus polémicas por codearse con figuras que posiblemente si son parte del arte como son cantantes famosos modelos actrices y gente que si pertenece al arte como tal y no simplemente ser hueso yo no sé si hueso se le aplica a la gente que no tiene talento pero más vale a veces tener dinero porque a través del dinero uno puede tener fama pero de igual forma el talento te puede ayudar a obtener fama tenemos un Juan Viquerra que tiene una voz y una composición en letra majestuosa y genuinamente le reconocemos es por su talento se da a conocer a través de su talento pero a diferencia de otras figuras que son simplemente figuras públicas porque tienen dinero ¿cuáles talentos consideras que no tienen talento y son hueso? eso no lo puse yo eso lo puse a la producción no me llega ninguno a la mente no es que estoy siendo mentiroso ni hipócrita pero tampoco no tengo por qué guardarle saco a nadie pero siento yo como que hay personas bueno Natalie Cabajar no es buena para la comunicativa pero yo tampoco no arremeto en contra de ella porque yo tampoco no considero que sea mejor dicho no tengo calidad moral para poder hablar de ella necesito pulirme más para poder decir tú no tienes tú esto tú lo otro porque a mí no me gusta hablar a través de la carencia yo creo plenamente que cuando señalizamos a otros primero tenemos que vernos a nosotros o sencillamente estaríamos siendo un espejo entonces estaríamos hablando de las carencias que vemos en los demás pero no estaremos viendo las propias entonces no me gusta venir acá y sentarme y decir no porque Juan no tiene talento porque yo sí tengo y tú y tú te callas y tú eso y tú lo otro no me parece pero sí sé que hay talentos en la televisión que de talento no tienen nada y bueno celebridades que no tienen ni la una ni la otra pero están ay Jesús esto sí lo hice yo y comienzo con Natalie Cabajar no tiene talento para la comunicación pero sí es buena para generar contenido en los realities si tiene la virtud de adaptarse a las situaciones y hacernos parte de la supuesta situación que se esté viviendo en el reality donde participe genuinamente yo considero que como creadora de contenido es maravillosa si nos da como que este aire de vivir lo que está sucediendo al momento nos da este sentir de conchale o sea mira se insultan y ella la responde como que te hace vivir el momento tipo tenerlo vela o sea que me dé a entender que posiblemente como actriz sea excelente tal vez ella tenga estos dotes de actuación que nos están explotando como debería de ser Renier Izquierdo no tiene talento para comunicar pero sí baila y es dado a ser un gran generador de contenido eso hay que reconocerlo yo considero que Dios nos ha dado virtudes de igual forma tenemos defectos los cuales él mismo irá trabajando en su debido momento pero considero yo que hay cosas para las que uno es bueno y otras para las que no es tanto yo siento que a mí me va mucho mejor en la música que como me va en la comunicación como cantante full bien en comunicación tengo carencias que debo resalcir disluir tengo carencias que debo como bien ir puliendo y ir saliendo de las mismas Andrina Bravo es mejor cantando y bailando que propiamente comunicando y menciono a Renier Izquierdo y a Andrina Bravo porque en su momento pertenecieron al espacio matutino de casa en casa y siento yo que de una manera forzosa se le quiso integrar a la dinámica de este programa cuando considero que ellos son dos personajes totalmente divorciados y totalmente ajeno al concepto de lo que es un morning show morning good morning morning show y genuinamente siento como que no encajaban pero si tienen dotes propiamente del baile y del canto en el caso de Andrina para mi Andrina como cantante es excepcional Dios la bendijo con estos aires artísticos propiamente para el canto y para el baile aunque tal vez haya gente que diga no me gusta está bien no todas las cosas tienen que gustar a mi no todos los cantantes me gustan a pesar de que posiblemente tengan millones de fanáticos no me gustan Andrés Albatierra no es comediante cero comediantes digo cero comentarios Juan del Valle si tiene talento pero no aprovechan su potencial al máximo Virginia Limonji tiene mucho talento pero siento que no que no se aprovecha al máximo y no la comparan con Alejandra Jaramillo cada una tiene su esencia y cada una definirá su propio camino yo creo que Virginia vino a hacer algo que Alejandra Jaramillo no vino a hacer cada una como que tiene su norte y creo que las comparativas a veces pueden hacer daño porque despiertan el trabajo que se está realizando cuando se pone en bandeja de juicio cuando se arma un juicio en contra del trabajo que uno realiza yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese sentir individualista que es dado al ser humano entonces por más que queramos imitar a alguien por más que queramos ser igual a alguien siempre va a siempre va a sobresalir ese 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 sentir de es que no eres es que ese personaje no no va contigo es que tú eres tú y él es él tú eres ella y ella es ella por más que tú quieras imitarle por más que tú quieras nunca va a salir igual porque creo plenamente que desde la divinidad se nos ha dado lo que es lo que es este sentir individualista y este sentir único que nos caracteriza cada uno de nosotros ahora Arce es una de las mejores comentaristas del espectáculo niveles telemundo o univisión pero el Ecuador le queda bastante pequeño para mí es una de las mejores no sé qué piensan ustedes pueden discrepar conmigo en todas mis opiniones que he emitido desde el inicio hasta el final no hay necesidad de ofender para poder expresar lo que pensamos pero considero yo que ella es bastante buena lo único es que no es tan valorada y no se le da como la posición que correspondería Felipe Carrera muy buen profesional pero no hay profeta en su propia tierra que le continúe los pasos a su hermano y se vaya a la plaza internacional Mare Ceballo tremenda actriz pero a veces el espíritu de Carolina de Carolina perdón donde Carolina Jaume se apodera de ella para los inteligentes pocas palabras Fabiola y Belis Fabiola y Belis Belis es correcto yo siento que lo escribieron mal es muy talentosa o sea no a mí no me escriben lo que yo digo sino que me ayudaron a escribir unas cuantas creo que las sí creo que las dos últimas entonces Fabiola es muy talentosa y me parece muy buena actriz genuinamente y ya o sea no hay que apedrar a la gente yo no entiendo por qué la gente siempre espera que yo critique de potrique porque no siento porque la gente siempre cree que yo voy a ser despectivo con todo no a veces hay un momento en que uno debe lanzar flores yo siempre digo que la pelota se batea conforme a como venga chau chau